Décimo primer Festival Santander de Boleros Grupo invitado, Vuelta Abajo, de Oviedo Palacio de Festivales de Cantabria 15 de octubre de 2022 a las 19.30 horas 90 entradas en la taquilla y en la web del palacio Y jueves de boletos de Santander Lo que tú me haces sentir, si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te sentí a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y es un día especial, pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción Para lo de la luna Y acariciar y besará mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Que alcanza el mar ¿Quién será? En el tiempo de noche Que satadurra ¿Ven a la luz que nos da Que sus pastas le amar a mi madre Y el saldón moje Porque jamás va a usar Colabora, excelentísimo Ayuntamiento de Santander. ¡Gracias por ver el video!